¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el estudio de Lo Dijo Junior, aquí en Yauco, invitándonos el comité organizador del Festival Nacional del Café, en su 48ª edición, Festival Nacional del Café, Freddy León Maldonado, su presidenta, el presidenta del comité organizador, Aurora Tata Gómez, están invitando a todo el pueblo, junto a la Administración Municipal de Yauco, su alcalde Ángel Luis Luis Torres, a su Festival Nacional del Café. Comenzó el 26, allá en el Festival Valcampo, hoy se celebró la inauguración del Parque de la Fundación, hoy se celebró la Fundación como tal, los 267 años de fundación del pueblo del Café, Yauco, allá en el Parque de la Ermita de Varina, como le dicen algunos, el Parque de la Fundación, y este fin de semana, 3, el 2, 3 y 4, 3, 4 y 5, más bien, 3, 4 y 5 de marzo, la celebración del Festival Nacional del Café. Comienza en el Parque Arturo Lluvera el recibimiento de los artesanos, en primera instancia los artesanos no pueden faltar, a las 8 de la mañana ya van a estar los artesanos atendiendo, a las 10 de la mañana se celebra el Día del Niño, un espectáculo para los estudiantes, premiaciones y certámenes de literatura, dibujo y pintura, colaboración del capítulo Alfa, Épsilon de Yauco, premiaciones y certámenes de literatura y pintura, a la 1 de la tarde el conjunto Saborinquen, desde esa hora este servidor estará allí, ese día, viernes, 3 de marzo, desde la 1 de la tarde vamos a estar allí en la tarima, a las 2 de la tarde el conjunto Águilas de Yauco, o Águilas Yaucanas, a las 3 y 30 el Grupo Maestro, a las 5 Rey Delgado en su conjunto, a las 7 el Super Trillo, a las 9 las objetos son de Salta, una puesta de Salta, y a las 10 y 30 cerrando el Viernes 3 Plena Libre, el sábado 4 Parque Arturo Lluveras, a las 9 de la mañana continuó la Feria de Antesanía, a la 1 de la tarde, allí estaremos bien mediante, danza creativa con su baile de Salta, a las 1 y 30 Jari Hernández y sus pleneros, a las 2 de la tarde Milton y su grupo típico Yaucan, a las 6 de la tarde el ballet Guaitiá, a las 7 de la noche noche de homenaje a Monín, noche de homenaje con Monín y su trío, investidura de la Gran Comendadora, la señora Gisely Caravaggio Ruiz, el homenaje a la Orden del Capital 2023, la señora Raquel Vélez Pellicia, a las 9 de la noche, Sendero de Cultura, a las 10 y 30 de la noche, Cauvaná con su estelar cantante, el yaucano Alcides Rodríguez, a las 10 y 30 de la noche, cierra este segundo día, este sábado, cuatro sierra, Pirulo y la Trigo, el domingo, cerrando el festival, en el Parque Arturo Lluvera, a las 10 la misa Jíbarra, parroquia Nuestra Señora del Rosario, las botas de gallo tradicionales, a la 1 de la tarde saliendo del Coliseo, el gran desfile de carrozas, que organiza la oficina de la primera dama, del municipio de Yauco, a las 3 de la tarde, concurso de trabadores, José Ángel Ortiz, el guíbaro de Yauco, el pico a pico, comienza a las 3 de la tarde, y por hoy para abajo, hasta por la noche, toda esta competencia, grandes premios, grandes cosas van a pasar, este fin de semana, 3, 4 y 5 de marzo, Parque Arturo Lluvera, Yauco, están todos cordialmente invitados, invita este servidor, Junior Muñiz, el comité organizador, del festival, del presidente Aurora Tatagones, el municipio de Yauco, y su alcalde honorable, Ángel Luis Guillet Torres, están invitados, allí te quiero ver, lo dijo Junior. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza, Barinas Yauco, 787-987-8088, el desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269, Empresas Bavironia, guardias de seguridad, e investigaciones privadas, en Yauco, 449-6922, una empresa, en las manos de Dios, Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, el desvío número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422, M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136, Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211, Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000,